Televisa presenta ¡Gracias! ¡Gracias! Mira la pasión Bueno, es normal que quiera un hijo varón Pero ese dinero es tuyo, te pertenece Madre, cálmese, por favor Escuche, no necesito del dinero de mi tío No es de tu tío, es de tu padre Divo, Dios se lo robó y es tu obligación recuperarlo Bueno, bueno, ya veremos, tranquilícese, por favor ¿Y con quién se casó? Con una mujer de la Nueva España, de México Una ramera que compró la subasta de esclavos ¿La subasta cuándo? Creo que la otra vez que estuviste aquí ¿Sí? El día que te despediste cuando volví a la casa, ya estaba allí ¿Cómo se llama? Camila Veo a mi madre bastante desmejorada El médico dice que es un problema de la panza ¿Qué piensas hacer? Hablar con mi tío ¿Y si te denuncia? No, no creo que llegue a tanto La única solución es que esa mujer se vaya Ella no quería casarse con Timoteo Hasta la ayudamos a escapar Pero el plan se cebo ¿Se quería ir? Sí Parece que en México tiene un prometido con el que se quiere casar ¿Viniste en tu barco? Sí, pero lo dejé en una encenada al otro lado de la isla Epifanio Ten mucho cuidado, por favor Dicen que los franceses siempre están al pendiente de cualquier sospechoso Y si te agarran, te entregan a la justicia española Hay un acuerdo Ya lo sé Quédense tranquilas Acuéstense, por favor, no me esperen Claro que te vamos a esperar No, 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 no No, 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 no ¡Ana-na-na-na-na-na! No te voy a hacer nada, no te preocupes. Pero dile a mi tío que su sobrino está aquí y quiero hablar con él. ¿Su sobrino? Sí. Rápido. ¿Qué razón le doy, señor? ¿Por dónde entró? No lo sé, señor. De repente sentí el filo de su cuchillo en mi garganta. Dile que allá voy. Sí, señor. Lo acompaño. No, de ninguna manera. Pero es peligroso. Tiene un cuchillo, lo puede matar. Claro. Y a ti te alegaría en sobremanera, ¿verdad? Por favor, ya hablamos de eso. Es su sobrino, ¿verdad? ¿Es el pirata? Sí. Bueno, con más razón. Quiero ir con usted. Pero no te mueves de aquí. Y es una orden. Y es una orden. Me cuestionas mi derecho a tomar, esposa. No, por supuesto que no, tío. Gracias. Pero no me gustaría que al morir usted, Elizabeth a quedara en la calle. Supongo que ya hablaste con ella. ¿No te dijo que va a ser mi heredera? Bueno, a menos claro que mi esposa me dé un hijo varón. Y en ese caso tendrá una tercera parte de todo, lo cual me parece justo, ¿no? Sí, ya me lo dijo, pero me gustaría estar seguro. ¿No confíes en mí? La verdad, no. Cuando pasó lo que pasó, sus consejos no fueron los más acertados. Si en lugar de oír como usted me dijo, me hubiera quedado, a lo mejor había demostrado mi inocencia y ahora no sería prófugo de la justicia. ¡Por Dios, Ricardo! Estabas en la cama con una mujer muerta. Y de haberla matado, ¿tú crees que soy tan estúpido para verme querrado ahí? Estabas perdido de borracho. ¿Y a un borracho soy capaz de asesinar a una mujer y mucho menos embarazada? Bueno, eso fue lo primero que se me ocurrió. Y si me equivoqué, te ofrezco disculpas. Su equivocación marcó mi vida, tío. Lo siento. Bueno. Tengo entendido que en un principio su esposa no quería casarse, que hasta intentó huir. Tu tía Paque te fue con el chisme, ¿verdad? Sí, pero es verdad. Pero mira, la convencí con plata y asegurándole que a mi muerte será una mujer libre. Se vendió. ¿Quién se resiste al dinero, hijo? Tú también te hiciste pirata por eso, ¿no? No tuve alternativa. ¿Tú hubieras podido hacerte fraile? A los frailes se les perdona cualquier cosa. Me gustaría presentarle mis respetos a su esposa. Bueno, esta no es una hora apropiada. Me refiero a mañana. Bueno, no creo que sea prudente que andes por las calles. El antillano es bien conocido. Mañana por la noche, entonces, puedo entrar de la misma manera que hoy. Muy bien. He oído que unos corsarios hace unas semanas atacaron a la Armada Española, ¿no? Yo no he escuchado nada. Una última cosa, tío. Sé que usted siempre ha menospreciado a Elisabeta. Es más, hasta creo que la odia. Pero si la deja en el desamparo de mi cuenta, corre que su viudita se quede sin un céntimo. No, no, eso no va a suceder. Te lo juro, sobrino. No juren. Solo cumpla. ¡Abre el portón grande! No se moleste. Me voy por donde vine. Hasta mañana. Avisa a la guardia que el pirata conocido como el antillano está en casa de doña Mercedes de Salamanca. Pero a lo mejor arrestan también a doña Elizabeth y a doña... ¡No me importa! Obedece. Sí, señor. ¿Qué pasó, don Timoteo? Nada. Vino aquí con sus cíntulas, pretendiendo imponerse igual que su padre. ¿Para imponer qué cosa? ¿Es por nuestro matrimonio? No quiere que deje a la ciega sin nada. Como si yo no pudiera disponer de mi dinero según se me antoje. Pero usted no va a dejar a Elizabeth en el desamparo, ¿verdad? Por supuesto que no. Mire, estoy cansado.